Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer una lectura que va muy ad hoc con esta época que estamos viviendo, que es la Navidad. Y muchas veces esta época del año nos ablanda el corazón, nos vuelve más tiernos, nos vuelve más nostálgicos, nos hace reflexionar acerca de lo bueno o lo malo que hemos hecho y nos hace querer propiciar un cambio. Nos hace querer muchas veces buscar, tener contacto con gente que no vemos hace tiempo, reconciliarnos, hacer lo correcto, nos planteamos planes a futuro. Entonces esta es una época que realmente es importante porque, les repito, afecta en el corazón de las personas y muchas veces la manera de afectar el corazón de las personas es algo sumamente positivo. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de resolver el día de hoy es, ¿qué va a pasar esa noche buena? ¿Qué va a pasar en noche buena? ¿Va a haber un contacto? ¿Va a haber una declaración de intenciones? ¿Va a haber un acercamiento? ¿Va a haber una reconciliación? ¿O esta persona se va a mantener firme en la actitud de estar alejado, de estar distanciado de ti? Vamos a estar utilizando el tarot de los momentos místicos. Perdón, que es un tarot que visualmente es muy bonito, que me cuesta mucho trabajo barajar porque son cartas muy grandes, tienen una consistencia resbalosa, pero bueno, voy a tratar de barajarlo lo más que se pueda. Y te repito, la pregunta que vamos a tratar de resolver el día de hoy tiene que ver con, qué va a pasar entre tú y tu persona especial en la celebración de la noche buena. Vamos a ver qué es lo que podría estar pasando. Vamos a ver. En este momento barajo muy levemente las cartas porque me cuesta trabajo barajar el mazo completo, pero al momento de que toque analizar tu opción, sí lo voy a barajar con una gran intensidad para que queden las cartas totalmente revueltas, mezcladas y salga el mensaje que tenga que salir. Vamos a hacer tres opciones. Opción número uno. Opción número dos. Opción número tres. En la opción número uno vamos a colocar... ¿Qué colocamos? El caracol. En la opción número dos vamos a colocar la piedra turquesa. Y en la opción... No es cierto, es la amatista. La amatista. Y en la opción número tres vamos a colocar nuestra piedra turquesa. Y te repito, la pregunta que le vamos a formular el día de hoy al tarot es qué va a pasar esta noche buena, esta celebración de la noche buena y de la Navidad entre tú y esa persona con la que probablemente tienes contacto, con la que probablemente no tienes comunicación. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un acercamiento? ¿Se va a comunicar? ¿Te va a felicitar? ¿Va a pensar en ti por lo menos? ¿O se va a mantener a la distancia? Eso es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Y en lo que tú te conectas con la opción que te interesa, bueno, pues yo quiero aprovechar para hacerte dos invitaciones. La primera, para que contrates una lectura personalizada. En el caso de que conectes con mi manera de interpretar. En donde está el nombre de este video, si tú le das clic a la flechita, ahí se va a desplegar la información y va a aparecer el correo en el que te dan toda la información relativa a las lecturas. Pero también te quiero invitar, porque es el primer año que lo voy a hacer. Voy a hacer 30 lecturas anuales, mes por mes, y que van a abarcar todos los aspectos. Evidentemente va a ser una lectura muy amplia. Es una lectura que se va a llevar a cabo a través de video, pero no es un video de machote. Es decir, no tengo un video exactamente igual para todas las personas y nada más lo voy reenviando. No, aquí yo digo tu nombre, consagro tus cartas, me refiero a tu situación. Y aparte tú sabes que el plus que tiene el tarot del girasol es que yo te voy dando consejos acerca de la problemática que tú estás viviendo basados en mi experiencia. Entonces es una lectura que tiene que ver con lo que podría estar pasando mes con mes durante 2022 en tu vida. Pero también yo te voy a estar dando consejos. A ver, mira, esto podrías manejarlo así. Esto es una especie de coach muy leve, pero realmente la carne fundamental o el contenido fundamental es una lectura mes por mes va a abarcar amor, que es lo que más nos interesa, situación económica y salud emocional, salud emocional. Y evidentemente también aspectos que vas a tener a favor y aspectos que vas a tener en contra durante esta época. Pero también te voy a dar ese consejo que te va a aplicar para cada mes. Voy a tratar de analizar lo que te va a tocar vivir y de darte ese consejo. Te repito, basado en mi experiencia y también basado en la información que nos den las cartas. Entonces te repito, únicamente voy a hacer 31 lecturas anuales relativas al 2022. Aparta la tuya porque las estaría entregando. Yo termino el periodo con mis cursos el día 20. Entonces yo voy a estar trabajando en eso del día 21 al día 30 para poder entregarlas a tiempo. Entonces necesito que si tú quieres una lectura de esta naturaleza, que es una lectura anual, que va a ser como de una hora y media o dos a través de un video, pues que la vayas contratando, que vayas apartando tu lugar, porque te repito, no va a quedar mucho tiempo abierta la lectura. Las voy a estar recibiendo del día 21. Bueno, se van a recibir desde hoy, pero las voy a estar entregando desde el día 21 y hasta el día 30 de diciembre para que tú verdaderamente la puedas comenzar a ver el día 31 y ya el día primero ya empieces con tus probabilidades energéticas durante el 2022. Te invito a preguntar. Bueno, dicho lo anterior, tanto de la lectura anual como de las lecturas personales, te dan información en el correo que aparece en la cajita de contacto. Hacemos a un lado las opciones 3, la opción número 2, que es la piedra amatista. Y vamos con la opción número 1, que es el caracol. Vamos a ver qué podría estar aconteciendo en la celebración de la Nochebuena y de la Navidad entre tú y tu personita especial. Va a haber un acercamiento, va a haber comunicación. Es lo que va a pasar entre tú y esta persona especial. Vamos a sacar una carta guía, que es el que me va a marcar la energía probable entre ustedes para ese día. Y estamos comenzando con la Reina de Bastos. Estamos comenzando con la Reina de Bastos. Esa es nuestra carta guía. Tenemos el 3 de espadas. Tenemos la templanza. Tenemos la Reina de Oros. Tenemos el 4 de oros. Tenemos el 6 de copas. Y tenemos el 6 de bastos. Y en el fondo de la lectura tenemos un 7 de espadas. A ver, yo te dije que en esta época la gente reflexiona. La gente, de alguna manera, hace un análisis profundo de lo malo y de lo bueno que ha hecho. Y trata de corregir lo malo que ha hecho. Porque todos queremos terminar el año en paz. ¿Y qué es lo que está pasando con esta persona? ¿O qué es lo que podría pasar entre tú y esa persona en la celebración de Nochebuena? Y probablemente en la Navidad. Estamos teniendo una Reina de Bastos. Lo que significa que la atracción va a seguir vigente. Va a estar viva. Yo creo que en esta época tú estás impresionantemente bella. O impresionantemente guapo y tremendamente atractivo para el entorno. Entonces creo que la atracción va a estar. Pero la carta de la Reina de Bastos nos habla de un deseo. De un acercamiento que tiene esta persona contigo. Es un deseo de compartir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos el equivalente de esta carta en el Tarot de Chusem de la Reina de Bastos. Esta carta se llama así. Se llama compartir. Y vemos a un personaje llevando un platón con frutas, con bocadillos. Lo cual me habla de que esta persona muy probablemente va a querer pasar esta celebración contigo. El único problema que yo estoy viendo aquí es que la Reina de Bastos, aunque nos habla de un deseo de compartir, pues no termina de ser una energía completa como un rey. Que un rey sí implicaría la acción. Una reina pues se queda en el deseo muchas veces. Pero el deseo de compartir contigo lo va a tener. ¿Por qué? Porque yo creo que esta persona, yo te dije, es una época para reflexionar. Esta persona en un determinado momento te pudo haber causado daño. Te pudo haber causado daño porque estamos comenzando con un 3 de espadas. Y tiene el 6 de bastos. Creo que si hasta este momento esta persona no se ha disculpado contigo o no te ha dado una explicación, tiene que ver con un ego. Pero en esta ocasión, al tener las cartas en esta posición donde yo tengo el dolor, la pena o el arrepentimiento por encima del 6 de bastos, estamos hablando de una persona que precisamente al estar consciente del dolor que te causó, va a dejar el orgullo de lado. Es decir, lo voy a poner en una posición aparte. Voy a tratar de que el orgullo, de que mi ego no afecte el tener un acercamiento contigo. Y eso es lo que va a propiciar que él quiera compartir contigo. ¿Por qué? Porque yo creo que esta persona, entre el deseo que va a tener para poder compartir y celebrar estas fechas contigo, también está el deseo de reconciliarse. Puede ser que esta reconciliación sea como seres humanos, pero también puede ser que sea como pareja. Entonces, creo que esta persona va a buscar abrir la comunicación contigo ese día. A mí no me extrañaría que ese día esta persona entrara en contacto contigo, que hablaran incluso en esa comunicación de viejos tiempos, que hablaran de aquellos tiempos en los que fueron muy felices, en los que se sintieron sumamente compenetrados. Esta persona sí tiene un anhelo de comunicarse contigo. Creo que esta persona lo único que estaría de alguna manera bloqueando la perfección de la búsqueda y de que esta persona quiera hacer las fases contigo, pues tiene que ver con que sí, se va a dar una comunicación, se van a recordar viejos tiempos, pero es una persona que independientemente de que busca una reconciliación, es una persona que está muy aferrada a su propio estilo de vida. Es decir, si va a haber una reconciliación, si hay un reconocimiento en ese diálogo o en esa conversación del mal que te pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque deja el ego de lado, quiere abrir la comunicación porque te extraña, porque recuerda los viejos tiempos y en esa comunicación se va a hablar de viejos tiempos. Pero al terminar con una reina de oros que nos habla de que finalmente esto que es un deseo se convierte, es un rey, pensé que era una reina, no, es un rey, al empezar con un deseo de comunicarse y terminar con una carta de materialización como es el rey de oros, pues yo te diría que esta persona sí va a comunicarse contigo, sí va a querer reconciliarse, sí va a querer tener ese contacto contigo, pero es una persona que a pesar de buscar ese contacto y esa reconciliación, es una persona que está muy aferrada a su estilo de vida. Puede ser que sea una persona que esté en familia y que te busque y que tenga una conversación contigo y una reconciliación, pero no sale de su zona de confort. Es decir, sí reconozco que te dañé, reconozco que te traicioné, quiero reconciliarme porque contigo he vivido momentos muy buenos y quiero aprovechar esta fecha para hacer las paces contigo, pero yo no salgo de mi zona de confort, yo no salgo de la estabilidad tanto material como emocional que tengo y estoy aferrado a mi vida. Entonces, esta persona, el único inconveniente que yo veo en estas fechas es que viene con un 7 de espadas y el 7 de espadas te habla de una reconciliación, pero una reconciliación en la que probablemente con un 7 de espadas te prometa algo que no termine por cumplirte, porque esta persona, te repito, está muy aferrado a la vida que tiene, pero de que va a haber comunicación, va a haber comunicación de que esta persona va a querer compartir contigo un tiempo de esta celebración, lo va a querer hacer. Bueno, pues esto es lo que nos sale en la opción número 1. Permíteme un segundo, están tocando a mi puerta. Ya, disculpa, es que estaban trayendo un paquete, estaban trayendo un paquete. Bueno, entonces ya analizamos la opción número 1. Sí va a haber comunicación, probablemente haya reconciliación, lo que pasa es que esta persona me parece que te va a prometer cosas que tal vez no puede cumplir. La situación no es que te lo promete y que no lo pueda cumplir, sino que desde el principio lo sabe, porque por eso tiene un 7 de espadas. Pero bueno, finalmente la comunicación se va a dar. Ahora, opción número 2, que es la piedra amatista, que tiene que ver con cambios, con transmutación. Vamos a ver qué podría estar aconteciendo entre tú y tu persona especial, quien sea que sea tu persona especial. Durante la celebración de Nochebuena y Navidad, esta persona se va a acercar, se va a comunicar contigo. ¿Qué va a pasar? O únicamente se va a conformar con extrañarte, pensarte. ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona, entre esta persona y tú? Vamos a sacar una carta guía. El 9 de espadas. El 9 de espadas. Tenemos el rey de copas. Tenemos la estrella. Tenemos el emperador. Tenemos la justicia. Tenemos el 9 de bastos. Tenemos el caballero de espadas. Y en el fondo de la lectura tengo el rey de bastos. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esta persona, durante esta época, me parece que ya empezó a tener esta sensación. Tiene una sensación de querer saber todo de ti. Yo creo que te está observando. Te está observando. Pero creo que lo que está viendo le está provocando pesar, le está provocando pena, le está provocando angustia. Porque me parece que es una noche que... Es una persona que pasa noche sin dormir por lo que observa, por lo que ve que tú estás haciendo, por lo que está viendo, en lo que se ha convertido a tu vida. Entonces, es una persona que pasa noche sin dormir, que no tiene realmente esa tranquilidad. Pero fíjate que precisamente es esa intranquilidad que esta persona le provoca lo que está viendo en tu vida, lo que va a hacer que esta persona se comunique contigo. Porque fíjate que cuando yo veo las cartas que nos están saliendo, pues tengo espadas, tengo dos cartas de espadas, tengo tres cartas en las que aparece una espada y las espadas tienen que ver con comunicación. Es una persona que piensa mucho en ti, que se quiere comunicar contigo. Y que te repito, al tener esta carta del nueve de espadas en este mazo del tarot, me parece que está sumamente al pendiente de ti. Todo el tiempo está pendiente de lo que tú estás haciendo. Creo que el hecho de que esté pendiente de ti le ha removido las emociones. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que incluso no está en el lugar en el que tú te encuentras. Aquí tengo el rey de copas, pero vemos un mar y vemos que hay una distancia. Entonces yo creo que es una relación a distancia que esta persona te está observando todo el tiempo y que aunque se ha controlado y está sufriendo por lo que ve, porque yo creo que con estas cartas de dolor pues no estamos teniendo comunicación, pues es una persona que finalmente se va a dejar llevar por el impulso. Me parece que va a buscar tener una comunicación contigo. En esa comunicación contigo, esta persona va a propiciar. Aquí estamos hablando de la estrella. Sí me habla de comunicación, pero para mí la estrella siempre ha tenido que ver con comunicación por escrito. Yo creo que en esta opción, al haber, porque yo creo también que esta opción se refiere a una relación a distancia, creo que al haber comunicación, va a ser una comunicación escrita. Puede ser un WhatsApp, puede ser un Messenger, puede ser un correo electrónico, puede ser incluso una carta escrita. Creo que esta persona se va, o una tarjeta de Navidad, una tarjeta de regalo, pero aquí sí va a haber comunicación por escrito que va a implicar un trabajo de esta persona. Ahora, yo tengo que decirte algo, tengo que decirte algo, y es que bueno, en todas las opciones hay cosas buenas, pero hay cosas malas también. Es una persona que concreta la comunicación contigo porque estamos cerrando con la carta del emperador. Pero yo quiero que veas esta carta. Quiero que veas la carta del emperador. La carta del emperador, lo vemos aquí, es un personaje gigantesco que tiene muchos hilos, muchos hilos, y está teniendo a sus súbditos pequeñitos y los está controlando como si fueran marionetas, como si fueran títeres. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es una persona que sí se va a comunicar contigo, pero tú no deberías de creer absolutamente en todo lo que te dice. ¿Por qué? Porque va a haber un poco de manipulación en sus palabras. Puede ser que esta manipulación tenga que ver con imponerte una manera de relacionarse contigo, porque aquí lo que yo veo más que una reconciliación o más que una declaración de intenciones es abrir la comunicación. Abrirla porque tengo sentimientos, pero yo veo una relación a distancia. Entonces me parece que la comunicación tiene que ver con un mensaje por escrito, con una carta, un correo electrónico, etcétera. Pero ese correo electrónico va a tener cierta manipulación. Entonces, ¿qué es lo que te dicen las cartas? Porque tienes dos arcanos mayores en la última posición. Esta persona te va a querer manipular. Tú debes de mantener tu equilibrio, tu mente clara y no dar más de lo que recibas. ¿Por qué? Porque esta persona que es de tu interés emocional tiende a querer manipularte, tiende a querer que tú hagas lo que él o ella quiere y lo que te están diciendo las cartas es tú trata de mantener el equilibrio. Me parece que este encuentro, esta llamada o esta comunicación es un encuentro que está por destino. Y al tener la carta del emperador y en el fondo de la lectura un rey de bastos, pues me habla de que ahorita está tremendamente angustiado por lo que ve a la distancia. Pero precisamente esa angustia que estás sintiendo, porque yo creo que tú te debes estar mostrando como una estrella y la estrella es luminosa y la estrella es brillante, pues creo que es lo que va a hacer que esta persona termine concretando un acercamiento contigo, pero ese acercamiento va a tener algo de manipulador. Es decir, te hago sentir que si no estoy contigo es porque es tu responsabilidad, porque es tu culpa o te hago sentir pena por mí o te digo cosas muy bonitas con el ánimo de que te olvides de algo que te hice. Aquí hay algo de manipulación manipulación y lo que te dice la Carta de la Justicia, tú mantén el equilibrio, ten tu mente clara, cierra tus oídos o tapa tus oídos y abre tus ojos, observa sus hechos y no escuche sus palabras, porque eso es lo que te va a hablar de la verdadera intención de esta persona. Pero creo que sí va a haber un acercamiento y que el acercamiento puede ser a través de un escrito, mensaje, correo, Whatsapp, Messenger, etc. Opción número 3, piedra turquesa. ¿Qué va a ocurrir entre tú y tu personita especial? Él, en la celebración de Nochebuena, en la celebración de Navidad, va a haber un acercamiento, va a haber comunicación, va a haber reconciliación. ¿Qué va a pasar entre tú y tu persona especial? Vamos a sacar una carta guía y tenemos la Carta del carro y nos habla de un avance, nos habla probablemente de un viaje. Creo que el avance es lento, pero se va a dar. Pero vamos a ver, esperar que se complete en nuestra lectura. Tenemos el 3 de oros. Yo espero que se estén viendo todas las cartas de una manera correcta. El 3 de oros. Tengo el as de copas. Tengo el ermitaño, pero lo tengo invertido. Tengo el rey de copas. Tengo el 3 de copas. Y tengo el 7 de copas. Pues un montón de copas en esta lectura. Y en el fondo de la lectura tengo el 5 de copas. Es una persona que te está extrañando tremendamente y creo que es una persona que ya estuvo en tu vida en algún momento. Ya estuvo en tu vida en algún momento y que ahorita de alguna forma está dando por perdida la relación. Le está doliendo, lo está sufriendo, está viviendo el duelo que representa estar lejos de ti. Y creo que precisamente esta sensación es la que va a provocar un avance de esa persona hacia ti. Yo creo que sí va a haber un acercamiento pero va a ser un acercamiento pequeño porque si bien es cierto nos está saliendo el arcano mayor del carro y el carro tiene que ver con un avance pues el carro en este caso es un caracol entonces es un avance lento pero avance es avance finalmente no importa si es lento o es rápido el avance se va a dar. Creo que esta persona se está dando cuenta porque la carta del carro si nosotros buscamos el equivalente en el tarot de Shosem pues la carta del carro es un darse cuenta me estoy dando cuenta de que te estoy perdiendo me estoy dando cuenta de que te puedo perder me estoy dando cuenta de que tal vez no he hecho las cosas bien entonces eso va a propiciar que esta persona o realice un viaje porque aquí si yo veo movimiento va a ser un avance pequeño imperceptible pero si tiene que ver con un movimiento físico tiene que ver con un viaje tiene que ver con un ofrecimiento de disculpas o con un reconocimiento de una actuación negativa pero creo que esta persona va a buscar el apoyo el apoyo de algún amigo en común del entorno algún vecino algún amigo algún familiar va a propiciar tal vez puede ser que llegue como a manera de pretexto a la celebración de un familiar o de un amigo en el que sepa que tú visitas y ahí se dé el encuentro pero aquí va a estar involucrado el entorno me parece que va a estar involucrado también pues situaciones que tienen que ver con festividad evidentemente pues estamos en una noche de celebración y el tener un 7 de copas pues nos habla pues de que va a haber probablemente una copa va a haber licor a lo mejor en el lugar en el que se pueden ver pero fíjate que aquí lo importante es que esta persona se ha dado cuenta de que te puede perder pero también se ha dado cuenta de que aunque ha habido otras personas en su vida ese día le va a quedar muy claro de que hay otras personas pero hay una sola estrella en su vida hay una sola estrella en su vida hay una sola persona que le importa que le despierta emociones yo creo que esta persona al tener estas dos cartas que es el as de copas y el tres de copas me habla de una persona que probablemente o inicia una relación contigo o reinicia puede ser un inicio de relación o puede ser una reconciliación en el caso de que sea una expareja esta persona ya no va a querer que las cosas estén paralizadas que estén estancadas va a querer un avance pero sabes por qué lo principal es que es una persona que se da cuenta de que en algún momento fuiste una opción en su vida que puede ser un gran equipo una gran pareja y finalmente se da cuenta aquí hay una evolución hay una evolución y me gusta esta lectura por eso porque esto se va a dar en estas fechas se está dando yo creo que ya tú no lo estás percibiendo pero es algo que esta persona ya está comenzando a experimentar un darse cuenta un darse cuenta de que te puedo perder y no te quiero perder de que en algún momento fuiste una opción en mi vida pero ahora veo que puedo tener un gran equipo contigo y que te amo que te amo desde el corazón que quiero un inicio contigo porque tengo el haz de copas quiero un inicio contigo quiero realmente dejar de estar lejos de ti porque el ermitaño me sale invertido entonces bueno aquí no es negativo el ermitaño invertido porque nos sale entre cartas muy muy favorables me parece que en los tres casos va a haber comunicación lo que pasa es que no es la misma intención no es la misma manera de hacerlo en algunos vamos a tener que abrir tremendos ojos y ver lo que está ocurriendo y en esta última opción yo veo una persona que viene con un cambio de actitud sincero y que viene dándose cuenta de la evolución que han tenido sus sentimientos con respecto a ti muchísimas gracias gracias